Si no se ejecutan los tramos es porque no hay voluntad política de hacerlo. Estamos hablando de que toda la tramitación está realizada, los proyectos totalmente finalizados, simplemente con voluntad política de poner en marcha una vía de comunicación que es fundamental para estas dos provincias y especialmente para los municipios por los que discurre. Estamos viendo como en los últimos años nuestro mundo rural se está viendo abandonado especialmente por nuestros jóvenes. La falta de comunicaciones es fundamental para que alguien pueda poner en marcha un proyecto empresarial, un proyecto de futuro. Por eso los socialistas es nuestra prioridad esta vía de comunicación y vamos a continuar con esa reivindicación que creo que es justa y lo vamos a hacer desde donde estamos en las instituciones, desde los ayuntamientos de Jaén y de Albacete, desde las diputaciones provinciales de Jaén y de Albacete vamos a continuar con las iniciativas parlamentarias en las Cortes Generales y también en ambos parlamentos, tanto en el de Castilla-La Mancha como en Andalucía. Creemos que es de justicia que una cartera como esta, de una vez por todas, finalice, porque además supone, como digo, unir Andalucía y el Levante, y el Levante con Andalucía.